Los sucesos que mueven a México y al mundo Y seguimos con la noticia en Radio TV Revolución Sucesos que mueven a México y al mundo Vámonos a la tierra de generales a Aguatabampo Donde Protección Civil está exhortando a tomar medidas contra huracanes Para que la población tome sus precauciones con anticipación Ante la inminente llegada de ciclones y huracanes tropicales a nuestra región El ayuntamiento que encabeza Eliodoro Soto Holguín A través de la Dirección de Protección Civil Municipal Propone realizar las reparaciones necesarias a las viviendas y comercios para evitar daños Así como el resguardo de pertenencias Por su parte, Abraham Pavlovich López, director de Protección Civil Municipal Indicó que ya han tenido varias reuniones con Protección Civil Estatal Para tomar todo tipo de medidas preventivas Principalmente por nuestras familias, dijo el funcionario Para tener todo lo necesario a nuestro alcance Así como para estar siempre pendientes de la información E indicaciones que emiten los medios de comunicación Con respecto a ciclones y huracanes que pudieran afectar por el Pacífico De igual manera, mencionó el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Tiene su código que considera cinco etapas de alertamiento Mismas que contemplan las acciones generales a realizar Tanto por el Sistema Nacional de Protección Civil Como por la población Por lo que dijo, es importante darlas a conocer Para que la población se familiarice con ellas Estas son, alerta azul que indica peligro mínimo Verde, peligro bajo Amarilla, moderado Naranja, alto y roja El peligro máximo Los sucesos que mueven a México y al mundo